Hola, somos Vanessa y Adriana, dietista-nutricionista de Alimenta. Y en este vídeo queremos seguir hablando de aquellos mitos o creencias que hay actualmente en relación a la alimentación para resolver aquellas dudas que tengáis sobre ello. Eso es, Adriana. Y el mito que os queremos hablar hoy es de la afirmación ¿Hay que comer de todo? Esta frase se escucha mucho y muchas veces viene acompañada de frases de de aquellos alimentos que son buenos, cuanto más mejor. Hay alimentos buenos, hay alimentos malos, la cantidad es lo que importa y no tanto el alimento. Entonces, bueno, ese tipo de frases pueden ser un arma de doble filo. Con lo cual creo que es importante, Vanessa, que hablemos de ellas. Eso es. Depende del emisor y sobre todo depende de las intenciones que tenga el emisor, puede tener un significado u otro. ¿Podría dar lugar a confusión o incluso ser un mensaje erróneo? Lógicamente no es lo mismo que este tipo de frases lo diga la industria alimentaria, lo diga un profesional sanitario o lo digamos las distrías nutricionistas. Lo cual es importante que también tengáis en cuenta la fuente o el emisor de este mensaje y en base a ello hagáis una valoración crítica sobre ella. ¿Cuáles son los errores más comunes que pueden provocar estas afirmaciones en la población? En mi opinión, la más importante es que se puede acabar descontextualizando la dieta. Por ejemplo, seguro que Adriana has escuchado alguna vez a alguien decir que como ya me tomo un zumo de agua con limón por las mañanas, que he escuchado que me cura el hígado, ya no hace falta que controle el resto de la dieta. Claro. O por ejemplo, cuando preguntas a alguien, ¿cómo consideras que esta alimentación? Lo primero que te dicen, ah, muy buena, yo tomo fruta y verdura todos los días. Pero claro, hay que ver con qué se acompaña el consumo de fruta o verdura o cómo es el resto de comidas del día. Entonces, claro, por mucho que comas distintos alimentos, si el resto no lo cuidas bien, no consigas nada. Exacto. Otra afirmación que se escucha a menudo es, de lo bueno, cuanto más, mejor. ¿Qué puede llevar esto? Pues a pensar, por ejemplo, que como el aguacate y los frutos secos son alimentos que contienen grasas saludables, no pasa nada y si cada día me como un aguacate o una bolsa entera de frutos secos. Claro, y luego a veces no se entiende el por qué no se consiguen ciertos objetivos. Al final, hay que primero valorar qué objetivo tienes, qué quieres conseguir y lógicamente, por ejemplo, si tu objetivo es bajar de peso, por muy saludables o por que contengan un tipo de grasa más saludable, este tipo de alimentos que ha comentado Vanessa, como son el aguacate y los frutos secos, no hay que olvidarse de que son calóricos y que al final pueden perjudicar o pueden influir en que vuestro objetivo de bajar de peso no se consiga correctamente. Con lo cual, lo que hemos comentado, hay que coger estas frases con un poco de criterio y trasladarlas a vuestra situación personal. Otra que podemos escuchar en el ámbito sanitario, por ejemplo, podemos escuchar lo que importa son las cantidades. Este enfoque tiende a darle más importancia a las raciones que tomamos que no alimento en sí mismo que estamos comiendo. Claro, entonces no pasaría nada si cada día me tomo un pequeño purasán, una pequeña galleta o me tomo un poquito de cerveza. Claro, porque en este caso solo importa la cantidad y no el alimento. Exacto, exacto. Hay que saber diferenciar bien, ¿de acuerdo? No nos podemos liar. Y normalmente a la población lo que le puede pasar es que se acaba liando y acaba mezclando él. Hay que comer de todo con no pasa nada si como algo de forma esporádica y esto no es lo mismo. Claro, porque entonces si tenemos en cuenta que no pasa nada si lo hago puntualmente, pues sería lo mismo que he comentado antes. No pasa nada si me tomo una pequeña galleta un día, si el día siguiente me tomo un pequeño purasán, me tomo una cerveza o una copa de vino. Claro, entonces vamos sumando de aquí, vamos sumando de allá. Entonces, ¿qué valoración sacamos de nuestra alimentación? No, entonces hay que tener en cuenta que no es una cosa de aquí otra cosa de allá. Hay que valorar bien la alimentación, hacer un análisis conjunto y ver cómo la estamos llevando. Asumir que no hay alimentos buenos ni malos, sino cantidades correctas o incorrectas, es un error. ¿De acuerdo? Obviamente los alimentos que no son recomendados, que no son saludables, es mejor comer poca cantidad que no comer mucha cantidad. Pero lo importante de diferenciar es que la cantidad recomendada es cero. Eso es. Al final, una opción o una clasificación adecuada sería ¿Hay alimentos saludables y alimentos no saludables? Que esta clasificación se hace por el valor, por un lado, por el valor del alimento en sí y por otro lado, por el efecto que estos alimentos tienen en nuestro cuerpo. Que al final esto está estudiado científicamente, con lo cual hay un respaldo detrás de evidencia científica. Sí, y realmente hay alimentos que perjudican nuestra salud, tanto directamente como indirectamente, que favorecen factores de riesgo como el sobrepeso, la obesidad, la diabetes. Y estos alimentos son los alimentos que tienen un alto contenido en azúcar, un alto contenido en sal, productos ultraprocesados, carnes procesadas... En definitiva, productos que tienen un alto valor calórico y un bajo interés nutricional. Debemos aceptar que hay alimentos que no son saludables y que por ello no debemos consumirlos de manera diaria ni crear un hábito de consumo porque realmente no nos aporta ningún tipo de beneficio. Lógicamente, están presentes en nuestra alimentación actual, pero su consumo no debe ser libre. Si decidimos no consumirlos, podemos no consumirlos o por lo menos espaciar su consumo. Así es, Adriana. No debemos de continuar consumiendo un alimento porque lo hemos hecho siempre, porque estamos acostumbrados y porque ha estado en nuestros hábitos. De hecho, si por un motivo o por otro tenemos una información que nos demuestra que cierto alimento nos perjudica la salud, podemos actuar y podemos cambiar nuestros hábitos. Claro es. Al final no hay alimentos perfectos ni completos, ni hay una vida perfecta. Lo que hay que valorar es el conjunto, el llevar una alimentación equilibrada, variada y un estilo de vida también equilibrado y variado. Ello implica que moderemos las cantidades y que eso os va a poder llevar a mantener un peso adecuado, en el caso de que tengáis un objetivo, o mantener un estado nutricional adecuado y una salud óptima. Al final es un poco el objetivo que queremos transmitir. En definitiva, coherencia en el consumo. Bueno, esperamos que os haya gustado el vídeo y que os hayamos podido resueltos dudas acerca de mitos y afirmaciones que se escuchan bastante. Y si recordáis, si tenéis algún mito del que queráis que hablemos en los próximos vídeos, nos los podéis dejar debajo de este vídeo. Si te ha gustado el vídeo, dale al like o suscríbete a nuestro canal de YouTube para estar informado de todo relacionado con la alimentación. Y recuerda, comiendo bien, mejoras tu salud. ¡Gracias!